La historia comienza, en un bosque con una enorme abundancia de árboles gigantes, la cual fue creada gracias a las exuberantes lluvias que caían en el lugar, donde su numerosa madera y sus numerosos frutos era la principal fuente de ingresos de los aldeanos que yacían en los alrededores, sin embargo, a medida que se explotaba el bosque lentamente, a menudo se habían contemplado enormes siluetas en las profundidades del bosque, un sitio donde sólo pueden ingresar personas de nivel 10 y superior. En este peligroso lugar, se encontraba nuestro prota, el cual estaba siendo perseguido por un gigante, no obstante, notando el prota que no podía correr más, se prepara para pelear, y piensa al mismo tiempo que hacia su pose de combate, que el estatus del monstruo ya se había agotado bastante, debido a la correteada que hicieron, de modo que asume que ahora sí ganara. Al comenzar la pelea, el gigante rápidamente pega un salto, elevando su enorme espada por los cielos, por lo que, el prota observando tal escena, rememora que ese sí que era el verdadero jefe, y se emociona por ello. Tras impactar el poderoso ataque del gigante, vemos como el prota lo esquiva fácilmente, y ahora él es quien contraataca al monstruo, despedazándolo de un solo movimiento. Salte, para esquivar el ataque 0.5 segundos antes de ser golpeado por el jefe, a continuación, utilice la niebla para acercarme y finalmente use una combinación de la nota más las espadas cruzadas. —¡Soy el único en mi clase! —exclamo luego de asesinar al gigante. Pronto un anuncio le expresa que ha derrotado al jefe de élite llamado el Manquameng, e igualmente le avisa que obtuvo la espada de su contrincante, la cual sólo se puede utilizar cuando el usuario haya llegado al nivel 15. —Soy verdaderamente afortunado por conseguir este tipo de espada en mi primer día, con esto definitivamente podré subir en los rankings de nivel y poder de batalla —verbalizo el prota. —Sorpresivamente una especie de hada se le aparece, dándole las felicitaciones por haber matado a su oponente y le menciona que ha adquirido una poderosa pieza de equipo. —Maestro ha comenzado el evento de tiempo limitado, ¿deseas participar en este evento? —le cuestiono su asistente. El prota viendo que la misión consistía en derrotar a otro ser desconocido y que la recompensa seria un equipamiento raro y una enorme cantidad de experiencia, se anima y declara que era una buena oportunidad para probar su espada. —Maestro he detectado que muchos jugadores se están moviendo hacia el jefe, tenemos que aumentar la velocidad, para que otros jugadores no lleguen a hacer el primer movimiento. Tras la sugerencia del hada elfa, una luz morada aparece drásticamente, a lo que el prota se pregunta que fue dicha luz, de tal manera que decide ir a revisar. Una vez en el lugar, el prota sólo contempla una innumerable cantidad de espadas, y otras armas. Ja 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 ja, es mejor de lo que pensaba, he encontrado oro, ja ja ja, encontré oro, así se siente vivir la vida de un protagonista, fomento. No obstante, para sorpresa nuestra, es masacrado sin siquiera saber cómo, por un monstruo esquelético. —¿Qué demonios, cómo es posible que me haya matado? Imposible, imposible, no, oh, oh, mi equipamiento, grito ésteme que trefe al mirar que su equipamiento era destruido a manos del jefe que se supone tenía que matar, conocido como Caminante de la Luna de Sangre. Cambiando de panorama, vemos a simple vista una oleada de a lo que parece ser héroes, yendo a acabar velozmente con el Caminante de la Luna de Sangre, y al faltar sólo un minuto para que finalice la misión. El Caminante en un abrir y cerrar de ojos mata a sus numerosas víctimas. ¿Qué demonios es esta cosa? Se cuestionaron estos sujetos al notar a ese ser esquelético, sin embargo, termina con sus vidas sin compasión alguna. —Maldito Luli, estoy tan decepcionado de ti, con tus habilidades, podrías haber obtenido acciones de la empresa este año, y lograrías haberte convertido en un accionista de nuestra corporación de destino. Tu futuro habría sido brillante, pero optaste por investigar ese caso de desaparición, perjudicando los intereses, así como la reputación de la empresa, por tal motivo y según la votación de la Junta. —Hemos acordado que estás despedido, tienes algo que decir al respecto. —No, eso es todo, voy a pasar por el proceso de renuncia en este momento. Uf, qué desperdicio, una persona con tanto talento se va a la basura, secretaria Wang, vea si puede encontrar un sustituto para Luli, si no, intente añadir otros veinte millones a su paquete de compensación. —¡Qué chingaderas! Tomé esta posición de la empresa sólo para ver a Luli, un par de veces más cada día, ahora que se ha ido, yo también podría renunciar, pensó esta chica. Pasando con el chico que despidieron, éste ya se fuera del edificio, mirando con tristeza una foto con tres niños, y expresa que por fin pudo hallar una pista sobre su desaparición de uno de ellos. Un par de horas después, el prota yace desconcertado ya que no recuerda dónde está su casa, ya que es un adicto al trabajo, yendo a su casa una vez cada dos años, e igualmente padece de falta de orientación dado que no distingue norte del sur. —¡Hijo de perra, me mentiste, imbécil, me prometiste que era tu único tesoro, más en Bechat, tienes treinta y ocho contactos todos llamados tesoros, y no intentes remediar las cosas, no escucharé tus excusas, nunca dices una sola palabra de verdad, rompamos, no quiero volverte a ver en mi vida, adiós. —No, mi vida, no te vayas, todo tiene una explicación, cada una de ustedes son mi único tesoro, aclaro Fa. Al ver el prota que llego en un momento inoportuno toma la decisión de irse, pero su conocido lo detiene, proclamándole que no debía de preocuparse. —¡F.E.I., te lo he dicho mil veces, al vivir solo, debes prestar atención a la higiene del hogar, y necesitas controlar tu vida personal. Tranquilízate, hermano, sé lo que tengo que hacer, por cierto, esta vez tendrías que quedarte conmigo unos días más, siempre vuelves con prisas. —Esta vez, puede que me quede un par de días, parloteo el prota. De verdad, es genial saber eso, vamos a una barbacoa esta noche, o a lo mejor quieres un masaje para que te alivianes de tu trabajo, dime qué deseas hermano, expreso Fa. Oye, escucha, hay una pista sobre la desaparición del gran hermano. —Hoyendo tal noticia, F.E.I., cambia su expresión de alegre a una cara más seria, comentándole al prota que ha preparado todo el equipo tal y como él lo pidió, y le recalca que es a medianoche, sale el lanzamiento oficial de Fantasimon, de Destiny Corporation, donde antiguamente trabajaba. —Muy bien, la desaparición del gran hermano debe estar relacionada con este juego. Rato más tarde, estos dos proceden a ponerse un traje tecnológicamente avanzado, y al ponerse cada uno el casco, un anuncio se manifiesta, textualizándole que le dieran confirmar para entrar al juego. —Bienvenido al mundo de Fantasimon, querido jugador, soy el asistente de dicho juego, puedes llamarme Hada, el juego está a punto de empezar, te deseo un feliz viaje en este mundo de realidad virtual. Luego de cargar los datos y de que sus neuronas estuvieran conectadas, aparece en el pueblo de principiantes de Modlan. La optimización de las conexiones neuronales es buena, las sensaciones del juego, temperatura y humedad también son realistas, alucino el prota. —Segundo hermano, estoy aquí, mira esta es mi nueva amiga, hagamos equipo los tres, balbuceo fe y, no obstante, el prota rechaza su invitación, a lo que éste le pregunta el por qué decide ir solo, si, las misiones de novatos eran iguales para todos. —Más con sutileza, responde que tienen caminos diferentes, y le aconseja que suba de nivel lo más rápido que pueda. Minutos después, el prota llama a su asistente, ordenándole que abriera la ventana del código especial de canje, y al confirmarle el Hada que la ventana había sido creada. —Un aviso le pide que introduzca el código de acceso, por lo que al decir la contraseña, el sistema le menciona que tenía tres correos sin revisar. —Maestro, ¿qué son esos tres artículos? No los reconozco en absoluto. Son los cheats que hice. —Oiga, maestro, en el juego, condenamos terminantemente el uso de trampas, por favor, deje de usarlos, de lo contrario, su cuenta puede ser baneada permanentemente. Estas cosas están ocultas en el código subyacentemente del juego, el sistema no puede detectarlas, y aunque alguien las buscara manualmente, tardaría al menos seis meses, así que ser baneado es casi imposible. —Veamos, el primer mensaje es un brazalete omnisciente, hey, Hada, ayúdame a esconder este brazalete dado que, es muy llamativo y no quiero que todos lo vean, prefiero pasar desapercibido. Al abrir el segundo mensaje, obtiene el códice de logros aleatorios, el cual cada diez niveles, genera logros aleatorios basados en eventos del personaje, de tal manera que, expresa que cree que sólo introdujo el comando para un item poderoso, y asevera que el resto fue generado aleatoriamente por la IA. El tercer mensaje, se le es otorgado un manuscrito, por lo que piensa que pasó dos años en la corporación Destiny sólo para adquirir ese obsequio, y explica que su gran hermano la obtuvo durante la beta cerrada del juego, la cual es una historia oculta. Esta cosa debe ser el origen de la desaparición del gran hermano, si algo me sucede en el futuro, las pistas terminarán aquí, no debemos dejar que F.E.I. se enfrente a ningún peligro de nuevo. Seguidamente, el prota lee el manuscrito, el cual era una invitación de la Sura del Purgatorio, a lo que el sistema le pregunta si deseaba cambiarse a la profesión de Sura, teniendo en cuenta que desencadenaría una nueva historia después de especializarse, a lo que el prota lo confirma. Velozmente, empieza a dolerle su corazón, más cuatro seres desconocidos hacen aparición, rodeándolo en un instante, y al tenerlo acorralado, todos ellos se abalanzan con cuchillo en mano hacia el prota, atravesando cada uno su cuerpo del chico. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no soy consciente de que se está diseñando una línea argumental así? Este dolor se siente demasiado real. Oh, ¿dónde estoy? Este lugar es muy oscuro, espero que el juego no se haya congelado, un segundo, como que no puedo salir del juego. Se supone que el comando AXED, se ejecuta forzosamente, rememoro el prota al notar que estaba atrapado en el juego. Rápidamente, procede a hablarle al sistema, diciéndole que corrigiera el código de error, no obstante, viendo que el sistema no respondía comienza a desesperarse, hasta que, sin previo aviso, una mano esquelética sale de entre la tierra. Santa Madre de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? El sistema se ha restablecido, no, 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 me he convertido en un esqueleto, no debería de haber adquirido la habilidad de Asura, donde me encuentro, cuestionó el prota. —¡Despierta mi bello sirviente, jajaja! Parece que la invocación tuvo éxito, exclamó Rain jefe de nivel épico e invocador de muertos vivientes, y cuyo nivel era de treinta, siendo su habilidad, cerradura de fuego infernal. Es un empicilo que hay más adelante, intentemos hablar, reflexiono nuestro prota. —Hola, puedo preguntar la ubicación de este lugar. —No mames, ¿por qué puede seguir hablando? Podría ser que un guardia esqueleto de rara calidad fuera invocado, pensó este sujeto. —Ni modo, si no me responde, puede que no sea un empicí de nivel principiante, veré en los alrededores para ver si hallo una respuesta. De repente, el invocador, percatándose que el prota se estaba alejando, se pregunta el por qué lo hace si se suponía que era de su propiedad. —Como era de esperar, ese esqueleto todavía se cree humano, usaré mi habilidad para atraparlo y así no podrá escaparse. —¡Ah, ah, 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 maldito, ¿qué estás haciendo? —Ja, ja, 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 la respuesta es sencilla esqueleto, voy a enseñarte a cómo ser un perro obediente, así que cállate ahora. —Oh, no, es realmente el jefe de los principiantes, alucino el prota. —Hey, aguanta, sólo soy nivel uno, ni siquiera tengo una habilidad. Pronto, un enorme estallido hace presencia, aventando al prota unos cuantos metros por el aire, más es detenido por una cruz, de tal manera que al contemplar lo que verdaderamente sucedió, se queda boca abierto, ya que observa a una enorme criatura de mínimo cien metros de altura caminando tranquilamente por esos rumbos. —Esto es demasiado exagerado, ¿acaso me he equivocado de mapa? ¿Cómo se supone que voy a jugar en un sitio así, si hay este tipo de monstruos? —Oh, maestro, qué bueno verlo de nuevo, tu nueva apariencia se ve genial. En este momento, la zona en la que te encuentras se conoce como el Reino de la Oscuridad Pura, es el lugar de nacimiento de todos los jefes avanzados del juego de Fantasimón. —Es la zona más peligrosa y con mayor nivel de peligrosidad, aclaro la sirviente. —Es bueno saber esa información, y como debo proceder con el juego, no hay lugar para hacer misiones, interrogo el prota. —Aguarda un momento, maestro, estoy buscando, búsqueda exitosa, hay un punto de indagación a cien kilómetros de aquí. Horas más adelante, nuestro prota atravesaba sitios muy peligrosos con criaturas realmente fuertes y atroces, a fin de llegar a su objetivo, cruzando tierra y mar. Después de mucho sufrimiento, llegan a su destino, que era un pueblo lleno de lava a los alrededores. —Oh, no, hay mucha gente, asistente tenemos que hacer una cola tan larga para ingresar. Así es maestro, y aproximadamente son dos horas de estar parados. —Puta madre, me desesperan las filas, oh, mira, hay una entrada por allí con no mucha gente, vamos allá. —Maestro esa no es la ruta planeada. Ja ja ja, no importa, siempre y cuando podamos ingresar en la ciudad, aparte tu ruta es demasiado rígida, expresó Luli, nombre del prota, en tanto corría a la puerta donde había menos personas. Al llegar a la entrada, unos enormes puercos estaban custodiándola, por lo que al ver a Luli, le cuestionan el que hacía en ese lugar, a lo que, Luli, comenta que tiene un asunto urgente que atender en esa ciudad, y le pregunta si puede entrar. Ja ja ja, seguro a veces todo el mundo tiene problemas urgentes, pásate rápido. Oh, muchas gracias, hasta luego, enuncio Luli, tras que lo dejaran pasar. —Hermano, es muy divertido, incluso te dio las gracias. Ja ja ja, cuando empiece más tarde, vamos a pasar y ver cómo esos campesinos mueren miserablemente. Luego de que el prota ingresara, un anuncio aparece, diciendo que el plazo de inscripción para el acto en la torre Fenjun había finalizado.